esto lo ponemos en marcha esto lo ponemos en marcha aquí tenemos la aspiradora que va en este caso para un uso doméstico no llega a ser tan pequeña como otras pero lógicamente como podéis ver el tamaño del mango nos va a permitir ahora como ponerla con los usos accesorios para que se nos haga aspiradora de suelo entonces vemos que vienen dos piezas que son para formar el digamos el tubo del aspirador da igual el orden simplemente lo conectaríamos una detrás de otra y tendríamos el tubo que conectaríamos a la boquilla para terminar con esta parte utilizaremos este soporte el cual ya nos va a permitir que quede perfecto para engancharlo a la boquilla lo encajamos bien perfecto y ya tendríamos nuestra aspiradora ley siguiendo luego también tenemos un cepillo para sofás que viene bien luego aspirar también el coche y este sería también para llegar a sitios más cerrados tenemos esta boquilla y aquí viene con un accesorio de cepillo para rascar en este caso trabajaríamos con la boquilla que viene de base no sé si lo he comentado la potencia de 170 vatios la potencia de la situación ahora vamos a verla funcionando esta sería una como esta sería la otra se conectan perfectamente luego viene un cepillo pues eso para limpiar alguna parte que queramos alguna pieza o una cosa similar que más accesorios nos trae nos trae el cable de carga que es en este caso es tipo c que está en su parte trasera y luego además viene también con una base de carga que va con un cable de alimentación la cual se conecta en su parte inferior y tendríamos que colocarla y empezar a cargarla la aspiradora como vemos la aspiradora como vemos tiene tres luces que nos indica digamos su batería en este caso en cuanto a su funcionamiento simplemente voy a quedar el botón y tiene dos velocidades he hecho de menos algún indicador de la velocidad en la que está funcionando aunque puede ser por el sonido pero siempre viene bien este alguna led que puede ser aquí el 1 el 2 para saber estaría bien en ese sentido en cuanto a su limpieza está el supondedor simplemente únicamente tenemos que tirar esta pieza hacia atrás y la podremos extraer y ya sacaríamos el resto de piezas aquí si tiramos sacaríamos el filtro podríamos lavarlo y el recipiente aquí también tenemos otra parte en este caso por si lo queremos también limpiar y vaciarlo o sea que es rápido y fácil y esta cualquier pieza la podemos meter a lavar debajo de cualquier grifo y y y y y y